muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g bueno en este vídeo os voy a traer cómo instalar la rom pixel experience en tu xiaomi mi 9t bueno gracias a los likes que habéis dejado en el anterior vídeo donde hice un pequeño análisis de cómo me fue con la rom pues bueno pues quería traer una forma muy sencilla para la gente que tampoco tiene muchos conocimientos su instalación es una instalación bastante sencilla y bueno siguiendo los pasos pues vais a poder instalarla bueno ya os digo de una forma bastante bastante simple bien yo tengo aquí un pendrive que está conectado a una tarjeta micro sd puede ser cualquier pendrive o cualquier otg o incluso después podéis utilizar los archivos desde el pc por si no tenéis este apartito aunque a mí este apartito me costó unos 23 euros en aliexpress os dejaré el enlace en la caja de descripción por si queréis bueno pues utilizarlo y que de una forma más sencilla pues podéis instalar la rom cuando vosotros veáis conveniente y queráis cambiar por ejemplo de miui a la rom osp a osp perdón que son pues bueno la que no trae la capa de miui que sé que hay mucha gente que quiere cambiar quiere no sé dar un toque distinto a su terminal y entonces en este vídeo vamos a instalar una rom sin la capa de miui y bueno ya os digo muy sencillo antes de nada deciros que con la rom me ha ido bastante bien lo único el único problema que he tenido es el tema de agua en pantalla que bueno incluso teniendo dos huellas configuradas de un mismo dedo pues le ha costado un poco acertar al 100% yo diría que es efectivo por lo menos en mi terminal en un 60% hay veces que me ha cogido veces que no ha sido un poco frustrante la verdad pero bueno como también vengo acostumbrado del iphone pues ya directamente metía el ping y tampoco me suponía nada pero que sepáis que bueno que uno de los fallos que tiene por no decir el único es el tema de la huella en pantalla que no es 100% efectivo pero bueno aquí hemos venido a ver cómo se instala y os voy a decir lo que tenéis que tener necesario para poder instalarla bien aquí estáis viendo que debajo de la palabra tingwin recovery project tengo la versión 3.3.1-11 esta vais a encontrar en la caja de descripción ya os enseñé en vídeos anteriores cómo tenéis que hacerlo simplemente es darle a install buscar donde tengáis el TWRP le dais donde pone install imagen buscáis el TWRP lo flasheáis y reiniciamos en recovery y bueno lo digo por si tenéis una versión anterior con esta es la que me ha funcionado y la verdad que queda maravilla con todas las ron que estoy instalando bien lo que tenemos que tener sí o sí es un backup de los datos esto pues podéis pasar todos los archivos a google fotos que sabéis que tenemos el espacio ilimitado y un backup de la ron que le daríamos aquí a backups y seleccionaremos todos los archivos que están puesto aquí menos los que no están marcados que es system imagen vendor imagen y data que yo lo excluido vale pero porque ya tengo todos los archivos en la nube entonces es una tontería darle aquí y tener que estar haciendo un backup de dos gigas y pico que tengo aquí entonces a mí no me supone nada perderlos por eso os digo que yo no lo marco pero si vosotros pues bueno pues queréis guardar todo lo que tengáis la memoria interna porque tenéis fotos etcétera pues lo marcáis deslizáis y listo lo que sí tenéis que tener claro es que tenéis que pasar este backup pues bueno por ejemplo a un archivo otg o pasarlo luego al ordenador vale esto es una cosa muy importante que tienes que tener sí o sí y es una cosa que bueno que hay que tener en cuenta bien dicho esto vamos a coger vamos a darle a reboot vamos a darle a recovery para que pueda interpretar que tenemos un otg conectado y es donde tenemos todos los archivos como yo tengo la contraseña puesta en la rom voy a colocarla si vosotros tenéis un patrón puesto colocáis y si tenéis un pin pues exactamente igual que es la encriptación que se está pidiendo bien vamos a esperar un poco vamos a verificar que podemos entrar en el otg ya podemos de aquí que nos salga que tiene entre paréntesis un almacenamiento y listo bien yo ya tengo aquí todos los archivos que en este caso es la rom pixel experience es la última versión que ha salido tengo también el firmware de android 10 muy necesario para que funcione tanto el wifi bluetooth etcétera en android 10 y tenemos maxx en la versión 20.3 que es para que seas usuario root esto es una cosa opcional pero una cosa que yo siempre digo que bueno pues no te cuesta nada flashearlo mientras estás haciéndolo y si te arrepientes o lo que quieras puedes instalarlo dentro de magics y listo pero es una cosa que bueno que siempre viene bien explicarla para la gente que quiera utilizarlo bien los primeros pasos que tenemos que tener hechos es donde pone wipes le damos a format data y esto va a borrar toda la memoria interna esto lo que hace es desencriptar los datos que vienen encriptados necesarios para poder utilizar esta rom así que vamos a marcar y es y le damos a ok vamos a esperar un poco bien y ahora lo que hacemos es irnos de nuevo a reboot y reiniciamos en recovery esto lo único que hace es ya os digo desencriptar los datos y borrar la memoria interna si no va a dar error como no lo hagáis bien una vez que ya estemos otra vez en el teo del rp le damos a wipes le damos a advanced wipes y marcamos dalvi caché system vendor data internal storage y en mi caso como yo estoy utilizando el usb otg no lo voy a marcar bien dicho esto deslizamos esperamos que se haga el formateo y listo aquí ya puedes conectar directamente el otg reiniciar en recovery para que te detecte que tienes el otg conectado o puedes conectar el cable directamente al pc y pasar todos los archivos necesarios como os he dicho que es el firmware la rom y magix bien ahora los pasos para poder instalar todo esto es darle a install vamos a buscar el otg en mi caso vosotros si no tenéis otg pues utilizáis la memoria interna que ya habéis pasado los datos entiendo y buscáis la ruta y listo le damos a pixel experience y le damos al que pone mi da vinci global que es el firmware y deslizamos esto suele tardar un poquito vale porque pesa bastante el firmware entonces pues bueno mientras está cargando está instalando etcétera etcétera suele tardar bastante creo que son 2 con 3 gigas lo cual suele besar mucho más que la rom así que con un poquito de paciencia pues esperamos que se instale y listo vamos a esperar realmente desde el momento las rom que estoy instalando los pasos a seguir son los mismos a no ser que una rom más adelante no que dan x ya necesite instalar las google gaps que en este caso no son no son necesarias ya queda bien incluida la rom viene en el paquete más básico que creo que son las gaps nano que viene el play store y viene poco más así que bueno ya os digo como viene incluida la rom tampoco tenemos que descargarnos las y los pasos son más sencillos son menos archivos que tienes que instalar bien vamos a esperar a que se flashe el firmware que suele tardar un poquito vamos a esperar bueno ni que decir porque ya sabéis que todo esto es necesario siempre tener el volvador desbloqueado y tener como os digo el twrp que estoy instalando que es la versión que he dicho al principio del vídeo y a raíz de ahí pues simplemente es firmware rom y magix vale es muy sencilla la instalación no tiene ninguna pérdida el miedo si tenéis alguna pregunta antes de hacer cualquier cosa pues me lo dejáis en los comentarios yo lo leo y os digo mira pues tenéis que poner esto o hacerlo otro y es muy fácil la verdad que no tiene ninguna complicación bueno está el terminar vamos a esperar un poco bien ahí está terminando ya el proceso yo creo que esta es la parte como siempre digo que que más a la hora de instalar una rom más te desespera no en ese sentido este y el arranque de la rom pero bueno es muy necesario hacerlo porque si digo porque si no ya os digo no no funcionaría wifi bluetooth etcétera etcétera si no flasheas este firmware lo que hace es tener los drivers de android 9 y entonces no serían compatibles y entrarían un bucle de 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 boplot no sea de un reinicio constante en bucle entonces pues no se podría hacer absolutamente nada vamos a esperar que se termine de flashear bien y listo una vez hecho esto yo le doy a white caché y deslizo no sé una manía mía le doy hacia atrás y ahora sí instalamos la pixel experience da vinci como digo si tienes un un xavi mi 9t pro la instalación es la misma pero tienes que buscar en xd a la rom porque en este caso es da vinci que es para el mi 9t y para el mi 9t pro es la versión que se llama rafael vale es la nomenclatura que tiene entonces evidentemente hay mods que si son compatibles uno con otro porque simplemente es una simple modificación pero cuando es una rom con un completa al tener distintos procesadores etcétera entonces es distinta la instalación o sea es distinta la rom pero la instalación es completamente la misma así que lo mismo vamos a esperar esto por cierto tiene el parche de seguridad del 1 de enero de 2020 aunque estemos en febrero cuando vuelvan a actualizar la rom pues ya será una nueva actualización con un nuevo parche de seguridad que se haría en febrero cuando estuviésemos en marzo y así siempre es un mes anterior vale vamos a esperar que se flashe vamos a esperar un poco esto por cierto al tener una rom miui y pasar una rom a usp una rom pura no te pide la cuenta de xiaomi vale lo digo porque hay mucha gente que me dice que tienen el terminal bloqueado que lo han comprado de segunda mano entonces cuando han querido cambiar de rol le han pedido una cuenta aquí no te pide ninguna cuenta vale y ya os digo te sales un poco también de de todo el ecosistema de miui por si no te gusta y quieres algo más puro algo más stock venías de oneplus venías de un píxel entonces bueno con esta con esta rom pues la verdad es que se consigue esa experiencia lo mismo y caché deslizamos esperamos le damos hacia atrás y nos vamos donde pone ahora sí magix que es el root esto es opcional vale podéis flashearlo o no si no queréis pues directamente os vais a reboot y system pero yo sí lo voy a hacer porque soy partidario de por ejemplo bloquear la publicidad o cualquier mod que pueda funcionar como por ejemplo cuando se levante la cámara cambiar los sonidos cosas que veamos en xda es una cosa que no interfiere en nada tenerla ahí al ser una custom rom pues bueno cuando te salga una actualización vía otra o sea vía otra perdón no te va a interferir en nada no lo mismo wipe caché deslizamos le damos hacia atrás y ahora sí le damos a reboot y le damos a system esto si suele tardar un poco insisto suele tardar en cargar los drivers etcétera si a ti por ejemplo te sale este logo de miui o sea de xiaomi y se te va parpadeando y cambia una y cambia otra cambia una cambia otra es porque es señal de que está entrando en bovlog o sea que no ha ido bien todo es normal que haga dos el principio que se pare un poquito y luego el segundo y ya luego arranca la rom pero si entra constantemente es que no ha ido bien la cosa aquí como estáis viendo ya tenemos el botnimatium de la rom ya podemos desenchufar esto vale y aquí pues tendríamos ya lo que es la rom siento que se mueva pero es que está la cámara bueno el teléfono en un palo de mesa y la mesa es muy inestable entonces la máquina mueve un poquito se mueve un poco el vídeo pero bueno a ver si puedo mirar cómo solucionarlo y que sea lo más estable posible el vídeo bien vamos a esperar un poco aquí vemos ya como carga le damos al idioma que que prefiráis y en mi caso español españa empezamos conecte a una red me lo voy a saltar esto igual también continuar esto bueno lo dejamos tal cual aunque evidentemente la fecha no corresponde a la hora que es ahora porque si no no recuerdo mal son las 13 y 49 bueno pues ponemos las 13 y 49 no se ha saltado aquí bueno ya hay 50 imagino le damos al siguiente 24 de enero no es estamos en febrero y si no recuerdo mal estamos a día 10 aceptar siguiente desmarcamos estas opciones que están aquí aceptamos metemos un bloqueo de pantalla al que queramos y voy a poner un 2 3 4 vosotros ponéis el que queráis confirmamos y desbloqueó por huella digital aquí pues ya tendréis que poner lo que es la huella en pantalla vale yo me lo voy a saltar para no hacer tan largo el vídeo y listo y listo ya tenemos lo que es la rom completamente instalada vale pues bueno ya a raíz de aquí más las impresiones del vídeo anterior lo que tenéis que hacer simplemente es es utilizarla probarla ver que os gusta y si no pues volvéis a magis vais directamente donde ponen a ver cuando termine de cargar las tres rayitas y le damos a módulo y aquí le damos a las tres rayitas y reiniciamos en modo recovery porque el recovery no se te va a perder y a raíz de ahí pues cuando saque una nueva rom que ya va a tener aquí al canal pues directamente vuelves a hacer los pasos que te indique y cambias la rom vale así que nada esto es la instalación muy sencilla no tiene ninguna pérdida trae los gestos como veis trae pocas aplicaciones una rom que va muy bien una rom que recomiendo para el uso diario al igual que la extended UI y bueno pues rom que por ejemplo yo vea que no tiene mucha mucho tirón por los likes o que por ejemplo está repleta de bugs o tiene muchos fallos pues evidentemente no la voy a traer al canal entonces simplemente subir el rom que sé que os va a gustar y que veas y que vais a instalar no así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo dale a like compártelo dejadme en los comentarios que rom queréis ver la próxima vez y nada si tenéis alguna duda antes de hacer cualquier paso me lo decís y os ayudo en los comentarios un saludo y hasta la próxima